Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Nunca te dejo Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respetó No le pegue a la rica Ya se escucha, se escucha en la pelota No le pegue a la rica No, 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 no No, 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 no le pegó a la Cuba No le pegue a la rica Chamba la cate, chamba la cate No le pegue a la rica No le pegue a la rica No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes, chiquito de casa Vamos a ver que le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la nena No, 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 no le pegue a mi nena No le pegue a la nena Porque el alma se me quita y priela No le pegue a la nena El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la nena No, 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 no